Un vendemoto, pero aquí lo sabemos muy bien, ¿eh? Un vendemoto es un vendemoto, una persona que nos intenta engañar. ¿Quién se puede fiar de un presidente del gobierno que ha provocado, por su ley del solo sí de sí, mil rebajas de condenas a agresores sexuales y violadores? ¿Y qué ha sacado de la cárcel a más de cien violadores? ¿Cómo se puede fiar de un presidente del gobierno que ha sacado de la cárcel a más de cien violadores? ¿Nos podríamos fiar de un presidente del gobierno que lo que hace es incentivar la ocupación de viviendas, incentivarla, subirle los impuestos a la gente y sacar violadores a la calle y abaratar el delito de corrupción? ¿Nos podemos fiar de un presidente del gobierno que hace estas cuestiones? Eso es lo que hace absolutamente Sánchez.